La UNAM abrió un centro de acopio en apoyo a la población damnificada de Guerrero por el huracán John. Se solicitan alimentos vigentes, productos de higiene y limpieza, herramientas, medicamentos y material de curación, así como accesorios para bebé, agua embotellada, garrafones y bebidas rehidratantes. Los artículos se recibirán hasta el sábado 5 de octubre en un horario de 10 a 18 horas, en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario. Es posible encontrar una lista detallada de los artículos requeridos en el sitio www.acopio.unam.mx, en donde además se emitirá en breve una convocatoria para voluntarios.